¡Quita! ¡Corre! ¡Corre! Sube, sube ya Y si me quedo con la mía de abajo, ahora como puede pasar Quita el Tyson, el Tyson, quita el perro de ahí Escucha, compadre, que no lleva mucho de esto, de esto, eh Sube ya, sube ya a la rampa, sube ya a la rampa Que quedan 20 segundos, sube ya, sube ya Bueno, Vicente Medina y su P5, ahí la tenéis Ahora viene Lerito